Música Volaron las amarillas, talandrias de los nopales Volaron las amarillas, talandrias de los nopales Ahora cantarán alegres los pájaros cardenales Ahora cantarán alegres los pájaros cardenales A la tiranana, a la tiranana, ahora cantarán alegres los pájaros cardenales Música Árboles de la cañada, ¿por qué no han reverdecido? Árboles de la cañada, ¿por qué no han reverdecido? Por eso calandrias cantan, ole zapachurro el nido Por eso calandrias cantan, ole zapachurro el nido A la tiranana, a la tiranana, por eso calandrias cantan, ole zapachurro el nido Y eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Y eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces una rosita de las costas de Guerrero Pareces una rosita de las costas de Guerrero A la tiranana, a la tiranana, pareces una rosita de las costas de Guerrero A la tiranana, a la tiranana, a la tiranana Música 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 Gracias.